Día 16, como decía Carlos Navarro, es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, así que es un buen momento para preguntarnos si utilizamos bien las medicinas. Creo que ya saben la respuesta. Es un no bastante clarito. Y es algo más que una impresión. Lo acaba de confirmar la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que ha presentado el mayor estudio en España de dispensión de fármacos, para confirmar que no sabemos, o a veces, esto sí que es peor, no queremos tomar bien las medicinas, Carlos Navarro. Hola, luego te lo preguntamos, ¿qué tal utilizas tú las medicinas? Yo prefiero no tomarlas. Bueno, no es ningún secreto que las utilizamos bastante mal, porque muchas veces no sabemos para qué sirven realmente. Lo usamos para otro tipo de dolencia de la que sufrimos, y algunas, que son muchas, matamos moscas a cañonazos, por ejemplo, antibióticos para simplemente un dolor de garganta. En este estudio han participado durante ocho meses 2.500 farmacéuticos de todas las comunidades, que han registrado 200.000 dispensaciones. Han sido prácticamente 2.000 farmacias, que es un 10% de todas las que hay en España, con resultados bastante contundentes. Una buena parte de los españoles no tienen información correcta sobre los tratamientos, o el enfermo no se entera realmente de lo que pone la receta, o no entiende al médico, o no tiene conocimientos para comprender que lo que tienen delante es una medicina quizás peligrosa. Un ejemplo, las benzodiazepinas, que no sé si sabes lo que son, son los tranquilizantes. Tranquilizantes, Yolanda. ¿No ves? Eso es una muestra clara de que no los tomo. Porque no los necesito. Bueno, suelen prescribirse para un mes, pero muchísima gente los sigue tomando durante tiempo y tiempo. Y al contrario, si nos mandan un antigripal o también un anticatarral, bueno, ¿tú cuándo los dejas de tomar? Cuando ya dejas de tener los síntomas, por ejemplo. No, porque yo soy muy obediente. Y el médico me dice, aunque dejes de tener los síntomas, tienes que seguir por lo menos dos o tres días más para que eso los remate. Pues la mayoría de la gente los deja de tomar cuando ya no tienen los síntomas. Y se tienen que tomar como una semana, mínimo. Bueno, los medicamentos contra la osteoporosis. Hay que tomarlos sin alimentos, pero con mucha agua. Uno de cada tres pacientes de esta enfermedad no lo sabe. Por no hablar de las cantidades. Porque no somos nada disciplinados. Cuando tenemos que tomar, por ejemplo, la famosa cucharada sopera de jarabe, pues nos tomamos o media, o una y media, o una que no es sopera, o media pastilla en vez de una, o doblas la dosis porque crees que va a ser más efectiva. Y es al contrario. Está claro que somos o desobedientes o ignorantes. Hay un 2% de pacientes que no saben nada de nada, no saben en absoluto por qué motivo les han recetado los fármacos que les han recetado. Así que la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria y este nuevo estudio pretende que este panorama cambie. Bueno, pues para aclararnos un poquito más y para ampliar este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Marichu Rodríguez, que es la presidenta de esta Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Marichu Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé si ustedes se han sorprendido de esa gran cantidad de gente que toma mal las medicinas, o precisamente lo han hecho porque ya se esperaban algo de esto. Hombre, estando en las farmacias uno ve lo que un poco como respira la gente y algo entudiamos, pero eso si no se cuantifica no tiene nada más que valorar de una impresión personal, ¿no? De todas formas, no vamos a echar las culpas a nadie, pero vamos a ir a señalar. Venga, vamos a señalar. ¿A quién tenemos que señalar? ¿Al médico? ¿Al paciente? ¿El prospecto? No hay que echar la culpa a nadie, sino que la culpa es de todos. Es decir, el médico quizá debería dar más información, el médico de primaria, pero todos sabemos la sobrecarga que tiene de trabajo. El paciente cuando acude al médico va muchas veces nervioso, el médico le da instrucciones y no se entera porque no lo retiene. Perdonad un momento. Estamos hablando de los medicamentos y a lo mejor... ¿Qué está? ¿Con catarro? ¿Un poquito acatarrada? No, no, es que estamos en pleno congreso y yo todavía hablando que el médico a veces tiene falta de tiempo, el paciente acude con cierto nerviosismo, no acaba de entender a lo mejor lo que le ha dicho el paciente y llegamos al tercer punto, que es la farmacia, que es muchas veces donde se resuelven todo este tipo de problemas. Y ustedes proponen, Marichu, que el farmacéutico tenga un poquito más de tiempo con la persona que va allí y que se gasten al menos dos minutos en atender al usuario, ¿no? Sí, hombre, no es que los dos minutos se han dicho esta mañana, pero eso sí que no está cuantificado. Es decir, también depende del tipo de farmacia, igual que los médicos. Hay farmacias rurales que tienen poca gente y podrán estar media hora seguida con un paciente y farmacias que están a la salida de un ambulatorio y que tienen que ir, vamos, como si fueran una máquina de... Pero usted sabe también que hay farmacias y farmacias, hay farmacias que son muy familiares y hay farmacias que lo que buscan, no nos engañemos, es vender muchos medicamentos. Y ahí está el problema, ¿no? Estamos hablando con, estáis hablando con Cefac, que precisamente lo que potencia es la vertiente asistencial del farmacéutico, es decir, una farmacia que está volcada en la atención al paciente que utiliza medicamentos, lógicamente. De todas formas, Marichu, a mí me gustaría saber, y es que esto es una pregunta de curiosidad, la letra del médico, ¿por qué siempre, por qué escriben tan mal los médicos? Porque no es cuestión de prisa, ¿eh? Yo he visto a algún médico mío que después le he dicho, doctor, ¿me puede decir realmente qué es lo que pone aquí? Porque es que luego voy a la farmacia y la farmacéutica, que están muy bien preparadas porque yo creo que en todas las farmacias se entienden rápidamente la letra. Farmacias y grafólogas. Sí, exacto, farmacéuticas y grafólogas. Tenemos una asignatura en la facultad, ¿no? Que es grafología. Ah, sí. Hacemos siempre el chiste porque es verdad que todos los médicos escriben mal, todos, y todos los farmacéuticos entendemos la letra. Sí, es verdad. Pero la letra cuando están hablando de medicamentos. Si tuviésemos que leer una nota sobre cualquier otro tema, igual no la entendíamos, pero los medicamentos se los pillamos. Ese problema ocurre cada vez menos porque las recetas del Sistema Nacional de Salud prácticamente todas salen ya por ordenador. Es importante, podemos hacer la gracia del Sistema, pero podría causar muchos errores de interpretación y dar el medicamento equivocado. Ahora mismo no sucede. Por eso, Marichu, que es mejor ante la duda, uno ve la receta si no sale precisamente por ese ordenador, como habitualmente ya se están haciendo, pero si en un momento determinado nos da el médico una receta escrita de su puño y letra, evidentemente antes de salir de la consulta, por favor, ¿me pudiste aclarar esto? Para yo decírselo a la farmacia, por si acaso, no dudaría que lo va a entender, pero por si acaso me encuentro con una farmacéutica o un farmacéutico que no le dé al tema de la lectura rápida, ¿no? Sí, pero vamos, eso sí que no se le suele ocurrir. Es decir, es que los pacientes, y eso nos ocurre a todos cuando vamos como pacientes, yo creo que nos infantilizamos de alguna manera, ¿no? Nos ponemos en manos del médico y no preguntamos, muchas veces se nos olvida contar algún síntoma que queríamos comentarle o que estamos tomando alguna medicación y el médico al ignorarlo pues se le faltan datos, ¿no? Si no tiene la historia adelante. Yo creo que nos aniñamos un poco todos, ¿eh? Los propios médicos cuando son pacientes también les ocurre. Estamos hoy celebrando una jornada muy especial. Estamos hablando precisamente de este día, el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, y me gustaría, ya que tengo la posibilidad y la suerte de contar con la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia, que nos diera algunos consejos y algo de lo que ya se está hablando o se ha dicho ya esta tarde en el Congreso. Hombre, yo creo que hemos mejorado bastante. En España teníamos un problema muy, muy serio porque estábamos a unos niveles muy preocupantes en cuanto a asistencia. Es decir, es que estábamos a unos niveles casi en algunas patologías anteriores al descubrimiento de la penicilina. O sea, es que no había recursos, no había antibióticos para determinadas cepas que se hayan hecho resistentes, ¿no?, de algunas patologías. Yo creo que hemos mejorado mucho en tono mea culpa. Ha habido durante unos años que quizá en las farmacias se han vendido, y digo vendido, y no dispensado a posta, antibióticos que no se tenían que haber dado porque no tenían la receta del médico. Eso ha sido así, eso yo creo que quizá no radicalmente, pero se ha cambiado muchísimo. Y una cosa muy importante ha sido precisamente la educación de los pacientes, que son los que nos lo demandaban, ¿no? Antiguamente, vamos, este clásico que contábamos siempre, el del paciente que iba a pedirle una moxifilina, ¿no?, y decía, claro, es que yo me tomo dos pastillas y ya me he curado. Entonces, se enfadaban y no se lo daban. Lo que decíamos antes de matar moscas a cañonazos, claro. No, ni siquiera, no, no, es que no las matas. Quiero decir, los catarros son virus, el antibiótico solamente está indicado. Cuando el médico considera que puede haber una sobreinfección, que puede, pues, un catarro derivar en una bronquitis o en algunos casos ya mucho más puntuales en una neumonía o, en fin, cosas muy, muy concretas. En más del 90% de los casos son virus y entonces los antibióticos no hacen nada. Y menos si se ha tomado uno o dos pastillas, ¿no? Ni siquiera se ha completado tratamiento. Pero había un poco esa confusión, yo creo que eso la gente cada vez lo, yo por lo menos lo percibo en la farmacia, que muchas veces me viene y me dice, ya sé que no dais antibióticos sin receta, pero es que me quedan cuatro para terminar la que me ha dicho el médico porque tenía una caja empezada, en fin, te cuentan alguna historia, pero es para algo que le ha mandado el médico. Ese mal uso que se hacía antes yo creo que está bastante corregido, aunque, bueno, hay que seguir insistiendo mucho porque todavía hay camino por hacer, ¿no? Bueno, pues estamos seguros que con un poquito de descanso, Marichu Rodríguez, un poquito de descanso, que hoy el día ha sido duro y se nota en la voz, ¿eh? Y yo no soy doctora, pero sí que desde aquí lo noto. Gracias a la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria por haber estado con nosotros, haber sacado un ratito de ese congreso y haber participado en este programa Nunca es Tarde. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós.